Mientras en muchas granjas las gallinas criollas son sinónimo de postura garantizada hasta por más de cinco años, en la finca Santa María de Guayata, Boyacá, estas aves son equivalentes a carne en abundancia y de calidad. La premisa es que no pueden sacrificarse después del año de vida. Aquí el aprovechamiento de los huevos pasa a un segundo plano. La gallina criolla no es muy enriquecedora en cuanto a la postura, más o menos están entre un 50 y 60% de postura diaria y nos basamos más que todo en la carne, la producción de carne, porque el tamaño de la gallina criolla es muy superior a la de ponedora. Si una gallina de galpón aproximadamente pesa tres libras, por decir, la criolla pesa el doble, pesa seis, siete libras. Aparte de que son productivas, también lo mantienen a uno desestresado. El tercer propósito en esta finca de la vereda Las Juntas es que las gallinas ayuden en la fertilización y el control de plagas en ese primer piso del policultivo de más de una docena de frutales. Lo más importante para cumplir con los tres objetivos de carne, huevo, fertilización y control biológico es conocer y manejar con precisión cada una de las fases de vida de las gallinas. La gallina criolla tiene unos ciclos de que pone entre 10 y 20 huevos por ciclo y ellas ofren en un proceso de lo que llamamos las cluecas, que es cuando empollan los huevos. Acá nosotros las apartamos, les colocamos unos 15 huevos y las dejamos ahí y ellas sacan los pollitos. De esas camadas vamos seleccionando, nosotros apartamos lo que es machos aparte y lo que es pollita aparte. Obviamente en carne los machos entregan mayor rendimiento de canal. Sin embargo, al igual que las gallinas criollas, la carne de estos es fibrosa debido a que desarrollan en buen medida sus músculos por permanecer ejercitándose en libertad. Nosotros dejamos las gallinas que cumplan un proceso, más o menos tampoco las dejamos envejecer mucho por el tema de la carne. Las seleccionamos por edades, más o menos a partir de que estén un año en postura las vamos renovando. El trabajo de clasificación por género y edades es también fundamental. Acá cada lote se compone de 20 aves por cada 7 mil metros cuadrados. La división de cada corral cubierto con los árboles en policultivo está realizada con anjeos y mallas. Tenemos tres corrales para ir por edades, ir renovando y el tercer corral es donde están los machos. Machos aparte que es la producción de carne y ellos se venden como carne. Por ejemplo, si un pollo criollo como este que está aquí cuesta 80 mil pesos, un pollo de levante engorde cuesta por ahí 20 mil pesos. Aparte de la logística de infraestructura que incluye la puesta de nidales en medio del cultivo, el aspecto que más cobra importancia acá es el manejo de la genética. Y los pollos reproductores sí los vamos intercambiando con vecinos para que no se genéticamente no se reproduzcan entre familia. El cuidar la raza, por ejemplo, que las gallinas van a estar con los pollos que son hermanos, entre los pollos se van a pelear. Entonces no, ni dejan que se reproduzcan ni van desmejorando la raza. Aproximadamente mantenemos 10 gallinas por cada gallo reproductor. El gallo lo estamos cambiando cada rato. El al año ya cumple ese ciclo, entonces ya renovamos. En el modelo el aprovechamiento del espacio es total. Las gallinas, además de fertilizar el suelo y de ayudar en el control de plagas y enfermedades, se benefician del ramoneo en el primer piso y del sombrío que generan los frutales en el segundo piso. Acá se alimentan de insectos, de lombrices, de todo lo que produce la tierra, lo que encuentran en la tierra. Las alimentamos a punta de maíz y comida cocinada como arracacha y arroz. La otra variable del modelo con genética vícola criolla es el plan sanitario. La gallina criolla es muy resistente a las enfermedades. Únicamente se mantienen purgados y bien alimentados. Los purgamos con gotas y por ahí cada tres meses, cada cinco meses, dependiendo como uno vaya viendo el apetito de ellos. Ellos a veces van perdiendo apetito, van perdiendo postura. Entonces consultamos con el veterinario y aplicamos esto. En síntesis, el sabor diferencial de la carne de gallina criolla lo da la genética y la libertad de movimiento que se le permita a las gallinas, la edad del sacrificio y por supuesto la alimentación variada y alternativa que se le garantiza a cada ave.